Ahorita nomas si puede, cuando esté así, como tú no lo puedas hacer, mira, para que veas aquí no vamos a mandar saludos. Es que como me estaba transmitiendo en vivo él, ahorita, me mandó a varias gente que le mande saludos. Métete al Facebook y lo pones ahí en el botón. Ahorita en cuanto entremos, le voy a dar el micrófono a usted y ya usted se encarga de mandarlo saludos y presenta la canción que va a contar en Facebook. ¿Cómo se llama ese conmigo? Es el Misa, ¿no? Ese es Misa. Ya teansas, loco. Vamos a ver conmigo. Vamos. Vamos. De corrijo, le pongo artista, ¿verdad? Ajá. No, acá os estoy, y allá... ¿En qué? Eso. Ya, pues, la gente. Ya veis, ya, y el primer día ya le hablaron, eh, se está gustando el novio. No, hace rato, también, hace rato nos hablaron, ¿verdad? Que nos hablaron hace ratito. Y se escribió varios, ¿verdad? Y eran 192.000 años. Ay, ya veis, y lo que falta, ¿eh, compa Consentido? Sí. ¿Ese es el conmigo? Sí, nomás la mitad. La mitad, ¿no? La mitad, ¿no? No. No hay chico, no. Ahí quedó Raza, el corrido del Misa, composición del compa Paulino Rosa. Oye, bien por darle su corrido, compa. No, gracias, gracias. Es algo ahí también que convocimos. Le quiero mandar también un saludo por ahí para mi compa Beto Hernández. También un cantautor por allá del estado de Sinaloa. Saludos, es mi amigo también. Sí. Ah, pues ahí, de parte de aquí, de todo el estado que tenemos. También le mandamos un saludo a mi compa Gabriel Bonilla Magallanes. Ahí le va viejón. El bebo, ya se lo aventamos, ya lo complacimos. A la señora Sinaloa González, mejor conocida como Eva González. Muy buena compositora. De hecho, nosotros le grabamos unos temas. Le mandamos un saludo por ahí, a quien quiera que se encuentre. También a mi compa Alberto Cana. Le mandamos un saludo al bejón. Ya sabe que estamos al tiro. El compa Raúl Mendoza. Ahí le vamos viejo. También a Jesús Rosas. Le mandamos un saludo y ahorita lo vamos a complacer con un corrido que nos solicitaron. Algo nuevo que viene también en el disco que va a salir próximamente en dos meses. Y si Dios quiere, aquí vamos a venir a presentarlo con mi compa El Consentido de Sinaloa. Ya sabe que aquí está su casa. Y ahí les va y dice... Soy del Bona. No lo anda haciendo mucho de bravo, pero los que lo han toreado no viven para contarlo. Navega siempre un perfil muy bajo y la del caballo arrendado no falla y trae buen respaldo. Tomatlanca, limbo, esa fue mi cuna. Mi padre y mi hermana nunca se me olvidan. Mi hijito Emiliano, como me haces falta. Del cielo los tres me cuidan. En la Perla Tapatía me paseo. Y allá por las Carolinas tengo varias oficinas. Carros viejos se ven ruleteando. Siempre de abajo para arriba yo sé disfrutar la vida. Por ahorita no tengo ningún pendiente. Con el chiqui andamos al ciento veinte. Las heladas que nos falten pa' fiestarme y festejar con mi cate. Recuerdo aquel retenón de guachos. Pensaba que sería fácil, nomás los dejé mirando. Huevos y astos, ya es lo que me sobra. Si para morir nacimos, ¿para qué cuidarse tanto? Mi nombre por ahorita me lo reservo. Pero pa' que no se enreden va mi apodo. Como vengan siempre serán recibidos. Y el bolas me dicen to' El bolas se llama. El bolas, soy el bolas. El bolas, soy el bolas. Yo corrí por ahí para toda la gente de Guadalajara, Jalisco. Eso es todo. Para pura pura gente de... ¿Cómo le llaman a los de allá de Jalisco? Tapatillos. Puros tapatillos. ¿Y eso de guanatos que es? Guanatos, pues... La verdad, yo cuando decían guanatos, yo pensé que decían de Guanajuato. Apenas me di cuenta que era Guadalajara. Hablando de allá, de aquellos rumbos popa, ¿de qué parte son ustedes? Nosotros somos de Pénjamo, Guanajuato. Ahí descendemos de mis papás, todos nacimos ahí. Un pueblito por ahí que he conocido por una canción que grabó Pedro Infante. Que de hecho, yo hasta los 15 años me di cuenta que no era de ahí, que era de Sinaloa él. Pero pues como cantaba esa canción, yo decía Pedro Infante es de Pénjamo. ¿De dónde no cantó canciones? ¿De dónde no? Tremendo Pedro Infante, qué bárbaro. Aquí la raza nos está pidiendo otro correo o canción en vivo. ¿Qué dicen? Les vamos a aventar una canción. Una canción por aquí. Les digo algo que dejara el compa Ariel Camacho. Vendrá en el disco porque varias gente nos lo ha pedido de las presentaciones. Y dice más o menos así. Ahí les va. Todas las guitarras. Si me grabaron el presente. Hola, ¿cómo estás? Te espero que bien. Te da mucho gusto mirarte otra vez. Mira, te presento a mi nuevo amor. Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti a mí me pasó. Ya no superé, ya no duele tanto. Claro que sufrí, no imaginas cuánto se acabó el deseo de volver contigo. Se sacó mi llanto y la diferencia es que ahora sí soy correspondido. Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise a ella la quiero. En la misma vida he vuelto a nacer. Es en el mundo la única mujer. Con las mismas fuerzas a ella me entrego. Con las mismas fuerzas a ella me entrego. Con las mismas fuerzas a ella me entrego. Algo que viene por ahí. Es un estilo de ponernos rosas. Y su estilo norteño. Ya se le saben todo bien. Eso es todo. ¿Algo más que quieres agregar para toda la raza que lo estoy escuchando en este momento? Pues queremos darle las gracias primeramente, verdad, por siempre tomarse un tiempo valioso de todos ustedes para chequear si subimos una foto, un video, por darnos un like, por un comentario, a veces muchos simbos para preguntar dónde vamos a trabajar, cuánto cobra uno, de dónde somos, entonces queremos agradecerle a toda la gente porque pues sin ellos la mera verdad pues nomás nada se puede, entonces ahí la llevamos y vamos avanzando. Y van a seguir avanzando porque tiene una música preciosa, ¿cómo se llama el tema que acabas de interpretar? Ese llama ya lo superé, este fue algo de lo último que dejó Ariel Camacho, no lo alcanzó a grabar, entonces es algo que la gente está pidiendo mucho cuando trabajamos, nos dicen, hey no trajes, para no echar las que ya están muy quemadas, pues echamos a este que es un buen tema también. Que bonito fíjate y la gente generalmente como general se, se enfoca en solo un tema y en ocasiones viene el disco con los 10 o 12 temas que trae con puras canciones bonitas pero uno no se enfoca en ellas y la verdad que este tema está hermoso y con eso también ustedes se pueden entrar, está bueno. Y lo que me gusta es que ustedes lo hacen perfecto, lo hacen precioso y está en vivo porque estamos en vivo, han de saber todos que estamos en vivo y mucha gente ha de pensar, está listo y no, son ustedes en vivo, me encanta porque la verdad que lo hacen muy bien. También este, si Dios quiere la próxima invitación que tengamos por aquí, a lo mejor ya le vamos a presentar un video de una de las canciones que nos mandó la señora Eva González que dice que la conoce fea. Amiga hermosa ya sabes que donde quiera que estés y nos estás escuchando que estoy segura que sí, porque saludos para ti también me acabas de mandar un mensaje, entonces ya sabes que te quiero con todo el corazón y ya sabes que también está una canción pendiente que me vas a dar para que yo la cante y ya estoy por terminar mi disco. Al cabo no sabe componer, no sabe componer la doña. No, 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 sí, nosotros tenemos varias sorpresitas, este, como le digo tenemos composiciones, la mayoría son mías, este, tuve la oportunidad de que me dio ella dos temas y pues los trabajamos y apenas el sábado nos miramos y tuve pláticas de que le dije, hey qué, hacemos videos de este tema y creo que sí, va a ser algo bueno. Maravilloso ser humano mi amiga y también este ha estado pasando tiempos difíciles, sabemos que tuvo cáncer de ella al igual que yo y ahí fue que empezó nuestra amistad entre ellos duros momentos, pero a pesar de todo ahí sigue en la lucha y mira, gracias a Dios está muy bien. Le mandamos saludos a todos, también agradeciéndole a mi compa el Consentido de Sinaloa. No, nada que agradecer, viejo, nada que agradecer. Amigo, gracias Consentido de Sinaloa, porque mira, Terno, esto es fácil de aquí. Universal Estéreo, a todos, queremos también mandarle saludos especiales a toda la gente que de una u otra manera, por no mencionar a tantos, pues nos han dado mucho trabajo, nos han, este, nos siempre que subimos algo lo comparten, hey que apoyen, que esto, un amigo de Deleno, de este, de compa Gustavo, también el compadre El Alegre, siempre al pendiente, el amigo Bebo, el compa Jul, que también le grabamos un corrido que vamos a hacer un video para el mejor, a todos ellos les mandamos un saludo, la mera verdad se les agradece, no tenemos palabras porque, porque es lo que inspira a uno, es lo que uno dice, cuando a uno le dicen, hey compa, mi respeto, uno dice, bueno, vale la pena a veces las ensayadas, las regañadas que nos damos unos al otro, hey que haces esto así, porque pues, ya que tocamos, ya tocamos, pero siempre detrás de eso hay ensayos, hay, pues vamos a ver, como parece que es la última llamada de esta noche, porque vamos a despedirnos ahorita con un corrido, la primerapolitica en vivo, vamos con la línea, buenas noches, aquí le hago a su compa, al Conceptive de Sinaloa, con mi compa Paulino Buenas noches, es que se está oyendo en el teléfono, si, como está, oiganos, oiganos, oiganos por el teléfono se le deja el radio Bueno, bueno Bueno, así nos escucha Bueno, raza, pues quiero agradecerle a usted como a Paulino a todos los muchachos de Paulino y su estilo norteño por habernos acompañado esta tarde Gracias, Angélica Gracias, te he sentido con un privilegio y una mala estar aquí esta tarde con ustedes Igualmente, igualmente Gracias, compa Ángel, en los controles Y raza, pues vamos a despedirnos con un colegazo ese que anda promoviendo mi compa Paulino, creo que se llama El Bebo Tranquilo, ¿no? El Bebo Tranquilo, sí, cómo no Y con este iniciamos y con este nos despedimos Gracias, raza, nos vemos la próxima semana el próximo martes, ¿algo que quiere agregar, viejón? Cómo no, pues les queremos dar las gracias y por habernos escuchado a mucha gente que nos mandó mensajes por vía de Facebook y pues esperen cosas nuevas de nosotros muchas cosas por venir muchos videos, tenemos varios videos que no los hemos subido tenemos cerca de 15 videos que vamos a subir pero queremos poco a poco para ofrecerles lo mejor de nosotros en cada video, en cada canción en cada presentación y acuérdense que la radio es para las personas que quieren proyectar su trabajo, su talento en su casa cuando yo esté aquí aquí son bienvenidos Se le agradece a la compa El Concentivo Sinaloa y invitamos de hecho a todos los colegas que yo sé que están escuchando algunos que nos conocen ahí en el Facebook pues los invitamos a que le echen una llamadita aquí a mi compa El Concentivo Sinaloa para que se echen la vuelta ya que pues está dando la oportunidad a todos los nuevos talentos y pues entonces hay que echarle ganas ahorita la publicidad está en nuestras manos entonces si no lo hacen es porque no traen ganas así es de que echen la ganas Así es, aquí estamos para servirles todos y gracias a También yo también tenemos aquí las puertas abiertas para todos Así es, así es Nos vamos a darles también gracias a la productora Esmeralda Esmeralda Productions por habernos hecho con ella y el apoyo de ella no estuviéramos sentados en este lugar Exacto Este, recuerden que aquí estamos en Radio Banda Norteñas usando la plataforma de Universal Estéreo y este show se llama La Música del Pueblo No, no me llegó un mensaje por aquí por Facebook Mi compa Consentido Este, que ya le aventamos el corrido de mi compa Bebo Dice que en el programa también hay un corrido que también aventamos en el disco que viene el video también, ya está el video se llama El Alegre y también nos lo pidieron ¿Con cualquier aceleramiento? Vamos a aventar ese ahí y ahí vamos a ver si hacemos un mini poporri para todos ustedes Ah, bueno Muchas gracias por habernos introducido Gracias Intermosca Gracias por todos los mensajes Como dos otros mensajes no pudimos mencionarlos a todos pero a la próxima semana si Dios quiere Ah, si Dios quiere y nos da muchas gracias oiga por todo y aquí estamos a la orden ¡Vamos! 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 Mis padres queridos y hermanos que admiro me apodan Alegre y así me la llamo y Miguel Alfonso es como yo me llamo Fueron tantas cosas que fueron matando el amor y yo como idiota y yo como idiota ni cuenta me di me duele aunque ahora es tarde no sé no supe apreciarte y me fraude tus lágrimas tus lágrimas calladas me parten en el alma porque yo sé que tú no hiciste nada y te he valorado y ahora lo niego y fui muy cobarde al no detenerte Sin ti, sin ti no puedo vivir me duele la vida y que no estás aquí me siento muy mal y que te perdí regresa mi amor me muero sin ti Sin ti, sin ti no puedo seguir me duele la vida y que no estás aquí me siento muy mal sé que te perdí perdóname amor me muero sin ti